Por primera vez en Cáceres, Dinosaur's Tour, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tiranosaurus rex, Diplodocus triceratops, más de 30 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia. Gran carpa instalada en el recinto ferial. No te pierdas Dinosaur's Tour. Compra ya tus entradas en dinosaurstour.com y taquillas.